Oji noki, ahí les va la canción de la Metanceta Lo sé, las nubes se vuelven a morir Y yo, pensando en tus labios otra vez No es mucho tiempo destino Sabes que no existe otro camino Mientras yo me voy de aquí Que hay tres cuestas monestias Sabes que me gusta la Metanceta Lo sé, puede que me hagas bien Y yo, pensando en tus labios otra vez No es mucho tiempo destino Sabes que me gusta la Metanceta Sabes que me gusta la Metanceta Sabes que me gusta la Metanceta Y yo, pensando en tus labios otra vez Y yo, pensando en tus labios otra vez Y yo, pensando en tus labios otra vez Que hay tres cuestas maestras Especiales y cartas Y yo, pensando en tus labios otra vez ¡Gracias!